Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo y os voy a hablar de 10 cosas que probablemente no conocierais sobre Rocket League y algunas aparte de pareceros curiosas, incluso hasta os resultan útiles. Vamos con la primera. El mapa Utopia Coliseum lo habréis jugado miles de veces supongo, pero igual no os habéis dado cuenta que está construido sobre un océano. Como veis con la temática que tiene y todo eso, si salís a las afueras podéis observar como hay un océano alrededor. Y no solo esto, sino que en el trailer cuando anunciaron a Quadome, que es el mapa que está construido bajo el agua, se veía una referencia y como un balón salía desde ese mapa y golpeaba y entonces ya entrabas en el Acuadome. O sea que se supone que en el lore, por así decirlo, de Rocket League, Acuadome y Utopia Coliseum están muy cerca. 2. El boost es un porcentaje. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguna vez os habréis dado cuenta que si tenéis, por ejemplo, 100 de boost y pasáis por encima de un boost grande o de un boost cualquiera, lo podéis coger aún así? Esto sucede porque el boost no son realmente 100. Esos 100 solo es un porcentaje que lo está representando. Y en realidad creo que, si no me falla la memoria, son 292 en realidad. Pero lo he intentado buscar y todo, pero es muy difícil buscar sobre el boost de Rocket League porque te sale en toda página sobre boostear rangos. Cosa que no entiendo, pero bueno, es imposible encontrar información. Pero bueno, al estar el boost dividido en 292 para empezar, los pequeños, cuando pasas por ellos te dan 12, pero en realidad lo que te están dando es 11 con 66. Por eso creo que es al quinto o sexto que coges, te da 11 en vez de 12. Al estar dividido en 292, obviamente si tienes 291 te va a representar como si tuvieras 100. Y por eso cuando pasas por otro boost más grande, coges ese 1 que te falta, 292, que repito, no sé si ese exactamente es el número, pero creo que sí. Y con eso ya rellenas hasta el tope. El tercero es uno que los jugadores habituales probablemente lo conozcáis, pero los que no jugáis demasiado, tal vez no. Cuando pones en el aire sobre el balón las cuatro ruedas del coche, te detecta como que has tocado suelo. ¿Y esto qué significa? Que el juego te da la posibilidad de hacer un flip. Como sabéis, en Rocket League cuando haces un salto tienes alrededor del segundo y medio para hacer el flip. Después de ese segundo y medio no puedes hacer nada más que volar, no puedes hacer ningún flip. Este juego tiene una característica que es que si no has dado el salto, pero en cambio pasas a estar al aire y esto ¿cómo se consigue? Pues saltando desde el techo o desde la pared. O sea, no saltando, sino saliendo desde el techo o desde la pared. Ese flip no lo tienes durante 1.5 segundos, sino que lo tienes durante infinito. Lo cual significa, y volvemos a lo primero, que cuando tocas con las cuatro ruedas el balón, tienes un flip para cuando quieras. Es muy difícil tocar con las cuatro ruedas porque el balón es justo el tamaño, pero bueno, se puede conseguir sobre todo con los coches pequeños. Y aunque se utilice para hacer goles bonitos, incluso en competitivo puede llegar a ser útil. De hecho, os dejo aquí un clip de Divo utilizándolo en las últimas finales, creo, que lo utiliza para dar un paso a su compañero. Y de hecho ganaron el mundial, así que no le fue tan mal. En el cuarto lugar tenemos el tiempo de respawner del boost. Esto es algo que si habéis jugado mucho de nuevo, tenéis muy medido. De hecho, probablemente a veces pasáis por el boost grande teniendo la certeza de que va a salir porque lo tenéis todo medido. Pero incluso lo he preguntado a muchos jugadores, no se sabe en el tiempo exacto. Lo tienen en la mente pero no se sabe en el tiempo exacto. Y es para los boost grandes, los que dan 100, son 10 segundos, alrededor de 10 segundos que tarda en respawnear. Y para los pequeñitos, los que dan 11,66, tarda alrededor de 4 segundos también. Creo que entre 3 y 4, no estoy seguro. Es algo que me ha parecido curioso porque aunque la gente sepa más o menos cuánto tarda, no saben que el tiempo exacto son 10 y 4 segundos. En el quinto tenemos que hacer un flip en el aire, cancela tu momento vertical. ¿A qué me quiero referir con esto? Cuando el coche está en el aire, probablemente cayendo o subiendo, lo que sea. O sea, cuando hacemos un flip, todo movimiento, todo momento que tenga el coche hacia arriba o hacia abajo es totalmente cancelado. Es decir, si haces un flip para el lado que sea, tu coche se va a mantener a la misma altura, a la misma misma altura. Da igual que esté cayendo en picado, que esté subiendo a toda velocidad, que va a ser totalmente cancelado el momento. Esto es algo que, de nuevo, los jugadores habituales suelen tener en cuenta, sobre todo utilizando el flip reset que os he contado antes, lo de tocar las 4 ruedas. Pero bueno, es algo que también hay que fijarse, que realmente te mantienes exactamente a la misma altura y te puede llegar a ser útil saber esto. En el sexto lugar tenemos un easter egg que crearon los desarrolladores del juego. Si no lo sabéis, este juego tiene una precuela que se llamaba Super Sonic Acrobate Rocket Powered Battle Cars o Sharp BC, como dice la gente. Y bueno, si al iniciar el juego, estando en PC, hacemos, justo cuando está iniciando, arriba, arriba, abajo, abajo, izquierda, derecha, izquierda, derecha, círculo, X, o en caso de X, si tenéis un mando de Xbox o con teclas de Xbox, B y A. Y después, cuando sale la pantalla esta que te dice pulsar un botón o lo que sea, si ahí le dais a opciones, os aparecerá el menú de esta precuela del juego, de Sharp PC, y la música. Aparte, si lo hacéis esto por primera vez, os regalan un nuevo objeto, que la verdad, yo es la primera vez que lo pruebo porque lo voy a hacer para el vídeo, y me han dado el objeto este, así que no está mal, nunca está de más tener un objeto. Y aparte de decir que la música que suena está muy bien, a mí me gusta, no lo conocía porque nunca jugué a este juego, pero está de escuchar, desde luego. En el séptimo lugar tenemos al primer modo de juego distinto al fútbol, por así decirlo, que salió en Rocket League, que es el día nevado, Snowy Day, en el que se tiene el disco de hockey y tienes que intentar meter gol. Lo sacaron en invierno, en invierno de 2015, que fue el primer invierno en el que estaba el juego, y en principio lo querían dejar como algo estacional, algo que saldría solo en las épocas de invierno, en las épocas de navidad. Pero muchos jugadores pidieron que lo dejaran porque eran lo único que jugaban, lo cual de verdad que no lo entiendo, pero bueno, porque no sé, me parece mucho peor que un balón. Pero bueno, los jugadores lo pidieron y como los de Sionics ya sabéis cómo son y siempre nos escuchan y hacen lo que es lo mejor para la comunidad, lo decidieron dejar. Esto no sé si es la mejor decisión porque aunque haya gente que lo prefiera, yo por ejemplo nunca lo juego, nunca lo juego porque está ahí siempre, pero si lo sacaran solo en navidades, tal vez lo probaría, por eso de decir, es que solo lo tienes una vez al año, entonces aprovecharías. No lo sé, la verdad, no sé cómo funcionaría. Desde que hicieron eso, cada modo de juego que sacan como Rumble, todos los mapas extraños y todo eso, lo dejan siempre abierto, así que no hay nada estacional o que salga en ciertas épocas, como es el caso de otros juegos como League of Legends, creo que el Ultra Rapid Fire solo lo tienen cuando les apetece o en Apple Fools o algo así. En el séptimo lugar tenemos las probabilidades de los Black Markets. Probablemente hayáis abierto muchas cajas o habréis visto a gente abrir cajas, pero no sabéis con exactitud con qué frecuencia toca cada tipo de objeto. Pues bien, Sionics no ha dado exactamente los porcentajes, pero la gente, con la ayuda de nuestra buena amiga La Estadística, ha sacado los porcentajes de cada objeto. Y los resultados son, en el raro, el primer tipo de objeto de tier 1 es el 55%, lo cual significa que más de la mitad de las cajas toca basura, por así decirlo. O sea, el Very Rare es el 30 y pico por ciento, 30-31%, lo cual sigue siendo bastante también. Después tenemos los objetos Import, que son los del color rojo, pues esos tienen entre 11 y 12%. Y después, ya casi no quedan porcentajes si hacéis la suma, tenemos en el Exotic, que son los amarillos, un 2, un dos y pico por ciento, los más difíciles de conseguir, están en el 1,25%, lo cual significa que los exóticos no andan muy lejos. Pensad que los exóticos pueden salir pintados, lo cual los hace increíblemente raros. Tenemos algo muy simple, pero creo que a algunos os puede hacer mucha gracia, porque si alguna vez habéis utilizado las ruedas triplex, que salen en la última caja Nitro, estoy seguro, bueno, última caja ahora, hoy a 4 de julio creo que es, o mañana sale otra caja. Y no os habéis dado cuenta que justo en los bordes, por dentro de las ruedas, se puede ver que pone Rocket League. Es algo que solo se puede observar bien dentro de las repeticiones, pero bueno, me pareció curioso porque yo utilizo mucho estas ruedas y nunca me había fijado. En el último puesto tenemos una curiosidad sobre el mapa de FH Stadium, que es un poco parecida al anterior. Porque estoy seguro que muchas veces habéis jugado este mapa, pero igual os habéis preguntado qué significa exactamente de FH. Pues bueno, el director general de Xionix se llama Dave Hagewood, exactamente, David F. Hagewood, de cuyas siglas sale el nombre de FH. He estado buscando qué significa exactamente esa F, porque es muy común en América poner el segundo nombre como una sola letra, pero no encuentro qué significa. Así que supongo que será un nombre incógnito. Y bueno, hasta aquí estas han sido mis 10 curiosidades sobre Rocket League. La verdad que han sido un poco difíciles de elegir, porque algunas, para jugadores que llevan mucho tiempo, pues les pueden parecer muy obvias. Pero en cambio para otros no. Por ejemplo, hubiera añadido sobre los ítems de la alfa, y a alguien que no juegue el juego habitualmente y no lo sepa le parecería muy curioso. Pero sé que la mayoría de vosotros los conocéis. Así que encontrar ahí el punto ha sido difícil. Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós. 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 Gracias por ver el video.